Varias madres de familia protestaron en el frontis de la institución educativa 010 de Corrales al constatar que sus hijos no tenían profesora, ya que la UGEL aún no ha designado, culpando a la directora de no realizar sus gestiones. Dicen que posiblemente el martes, pero ¿martes para cuándo? La otra semana, no nos da solución, no es clara y precisa. Esa directora es de siempre, de todo el tiempo. Ustedes traen a sus hijos y no hay profesora. No, no hay profesora, no hay, no hay profesora. Tiene que volverlos a llevar a su casa. Y vuelve a llevar, esperar una semana más para que nuevamente, hay que esperar que venga. ¿Qué grado está su niño? Cinco años, profesora de cinco años, no hay profesora de cinco ni de cuatro años, imagínese, es una injusticia. Por su parte, la directora del plantel, Elsa Guerrero, responsabilizó a la UGEL de no hacerle caso, pues desde enero viene solicitando la contratación de los docentes. Pero no se ha dado buen inicio por falta de dos docentes, que yo vengo gestionando desde el mes de enero, donde yo no he tenido vacación porque estoy constante ahí, 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 ellos son los responsables, que me engañan, que no hay presupuesto, pero sí hay una plaza que es adjudicada. Son más de 50 niños entre cuatro y cinco años los que aún no iniciarán sus clases debido a que no tienen profesora. Por ello, las madres exigen a las autoridades educativas dar solución lo más rápido posible a su pedido.